Las cajetillas ya están bien bonitas, decoradas con todos los males que causan ¡Ay por amor de Dios! No te lo voy a restregar Bueno, una más y ya Pero este hábito, mal hábito, puede causar calvicie ¿Y qué sucede si estás usando minoxidil? ¡Comencemos! Aunque te provoque placer Ya sabes lo tóxico que es Pero entonces hay dos afectados o tal vez más Quien lo fuma, porque obviamente se lo está metiendo Y aquella persona que no fuma, pero por estar cerca a ti Está respirando tu cochino humo A estos se les conoce como fumadores pasivos De hecho, el humo que desprende el cigarro y el expulsado por el fumador Es mucho más dañino con un fumador pasivo Ya tienes idea a dónde quiero llegar, ¿verdad? ¿Fumar causa caída de cabello? Sí, no existe duda de ello El tabaquismo produce efecto vasoconstrictor O sea, que contrae los vasos sanguíneos Y no solo eso Con el cigarro, nunca es solamente una cosa mala Siempre vienen a montón En Taiwán, después de investigar 740 hombres Se concluyó que el tabaco destruye folículos pilosos Obstruye hormonas en el cuero cabelludo Y aumenta niveles de estrógeno Significa que si eres propenso a la caída de cabello Fumar acelera el proceso Y entre más fumes al día, peor será También se hizo un estudio en gemelos Donde uno era fumador y el otro no Resultó que el fumador presentaba calvicie más avanzada ¿Fumar afecta la acción del minoxidil? Sí, el minoxidil ayuda tanto Porque ustedes saben que es un vasodilatador Por otro lado, el cigarro es todo lo opuesto Contrae los vasos sanguíneos Esto es un problema Porque dificulta que la sangre Con todos sus nutrientes y todo su oxígeno Pueda llegar a la raíz del cabello Se termina convirtiendo en un juego de balanza Donde por un lado estás dilatando Y por el otro contrayendo Eso explicaría por qué el minoxidil casi no te funciona O de entrada no te está sirviendo Debí agregar esto a este video Pero se me olvidó Se los dejo en caja de descripción Cada quien puede fumarse lo que quiera Variedad es lo que hay Y es tu cuerpo Nadie más tiene poder sobre él Pero si tu idea es combatir la alopecia Debes ir considerando dejar ese vicio Es difícil, sí Pero se puede No se avisa Se hace ¿Entendiste? Además, es injusto que tus seres queridos Estén respirando eso Ya no los regaño más Eso ha sido todo Espero te haya gustado No se te olvide suscribirte Y dejar tu like Porque eso ayuda muchísimo mi canal Y propulsa mis videos Y un montón de cosas bonitas y buenas Visita mi Instagram Y si quieres te puedes unir Deja tu comentario Por si alguna cosa me faltó Visita mis redes sociales Compartan el video también Y nos vemos en el siguiente video Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!